37 minutos, uno de los temas del día tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires está regulando el uso de celulares en las escuelas, está impidiendo la utilización a libre albedrío, como venía siendo hasta ahora. Mercedes Miguel es Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, está en línea de teléfono. Mercedes, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, perdón. Diego, gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias por atenderme, imagino que muchísima insistencia de un montón de gente tenés porque es un tema que charlábamos recién. Me imagino esta noche todas las mesas de escena de familias con chicos en edad escolar charlando de este tema. No, papá, mamá, me sacaron el teléfono, son rortivas, ¿qué pasó? Yo quería no sé qué. Y los padres diciéndoles, por tu bien. Contame un poco, es revolucionario me parece esto, ¿eh? Bueno, la verdad es que como mamá y como ministra, no tengo ninguna duda de que este es el camino que teníamos que tomar, lo venimos trabajando mucho, muy seriamente, desde el día que se lo planteé y lo empezamos a conversar con Jorge, con Clara y con todo el equipo. Yo había estado hace unos meses en el Foro Mundial de Educación que se celebra en Inglaterra y la verdad me impresionó la cantidad de países que ya estaban muy avanzados en este tipo de definiciones, algunos en el marco del Ministerio de Educación, otros en el marco de leyes nacionales, pero empecé a investigar y hay mucha evidencia de aquel lado del mundo, debo decir, y en Estados Unidos, poca evidencia en Argentina del daño, de los estragos, del desastre que estaba generando en nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes el exceso de uso de pantalla. Así que estoy muy contenta de que hoy dimos este paso. Por supuesto que esto recién empieza, van a haber muchos jóvenes que no van a estar muy contentos con esta decisión, pero también hay que saber que hay escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia y en otras provincias que por sus propios medios ante la falta de atención de los chicos en clase, la dispersión, la falta de recreos, de juego, todo lo que se está viendo, ya se animaron a prohibir o regular, informarle a la familia, se pusieron un límite rotundo al ingreso del celular al aula. Me imagino, solamente por un prejuicio, una especie de mini, mini, mini sentido común que las primeras reacciones que habrán obtenido o cosechado son un poquito de bronca de los alumnos, como diciendo, insisto, y agradecimiento de los padres. Exactamente, esa es la palabra, Diego, agradecimiento de los padres, pedido de los docentes y equipos directivos, porque obviamente no es lo mismo tomar una decisión de estas características solos frente a la comunidad de padres, que es una resolución ministerial anunciada por el jefe de gobierno y la vicejefa, que a partir del día de hoy todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, gestión pública estatal, gestión pública privada, tienen que empezar a escribir su protocolo de cómo van a regular el uso del celular al interior de las escuelas. Entonces, esto me parece que es lo más relevante, sabiendo que en inicial y en primaria nosotros no vamos a permitir el ingreso del celular en inicial y en primaria, salvo en séptimo grado. Hay muchos chicos que en la Ciudad de Buenos Aires se manejan por sus propios medios, bueno, al inicio del día, cuando termina el horario, y luego en secundaria el celular se podrá utilizar pura y exclusivamente mediado por el docente. Esto quiere decir que si el profe ve que quiere hacer una actividad, planificó algo, cómo usar inteligencia artificial, o que los chicos escaneen un código QR para hacer alguna actividad o lo que fuera, está perfecto, el profe está ahí, y esto tiene un sentido y un propósito. Pero la cantidad de horas que los estudiantes estaban dedicando al consumo de redes, a la ludopatía, que ya hicimos un anuncio previamente, eso está totalmente relacionado, ahí es donde nosotros, con toda la evidencia que tenemos sobre la mesa, no tenemos más que poner un límite a esta situación. Mercedes, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas. Una, vinculada sobre todo a los secundarios, que son como los más grandes de todo lo que es la etapa escolar. Los teléfonos, ¿los van a tener que tener los chicos? ¿Los tienen que dejar en algún lugar cuando llegan a la escuela? Y después, ¿qué pasa con los recreos? Que es una zona por ahí un poco más gris, digamos. ¿Qué va a suceder en ese momento? Bueno, te agradezco la pregunta, porque la resolución que yo firmé hoy tiene un anexo, que es un documento de pautas para que la escuela elabore su protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos prohibiendo. Y hay algunos especialistas que dicen, bueno, pero deberían haber prohibido. Y la verdad es que nosotros, en conversaciones con las mesas de especialistas y con quienes estuvimos consultando, terminamos tomando la sugerencia de no prohibir. Primero porque los países que así lo hicieron tuvieron que volver para atrás, porque la implementación, si vos prohibís, tenés que castigar, si no cumplís. Entonces, se torcía todo el anuncio y la buena política hacia la implementación de qué pasa si no lo guardamos. Entonces, ¿por qué regulamos? Porque cada escuela va a definir cómo lo va a hacer. Y hay escuelas que ya lo hicieron. Y además porque queremos trabajar la autorregulación, que es una competencia que los estudiantes del nivel secundario necesitan desarrollar. Entonces, en el documento de pautas sugerimos. Hay varias sugerencias, tomando casos que ya existen. Algunas escuelas colocan cajas dentro del aula, donde los estudiantes pasan la puerta, dejan su celular y tienen su clase. Entonces, otras escuelas pusieron una caja fuera del aula o armarios, donde los chicos pueden guardar su celular. Hay escuelas que regulan el uso del celular durante toda la jornada escolar. Entonces, no hay recreo con celular, no hay comedor con celular. Son cosas que nosotros recomendamos, pero también queremos ser responsables de cada comunidad educativa y que ellos puedan elegir. Tal vez se puede crear un espacio en el aula donde es un lugar libre de uso del celular. Y ninguna de estas cuestiones son optativas, digamos. De alguna manera todas las escuelas van a tener que hacer una regulación o una escuela puede decir, no, yo la verdad no me adhiero. No es que pueden optar por decir no. De alguna manera van a tener que regular. Absolutamente, la resolución ministerial les fija la obligación de redactar el protocolo de regulación del uso del celular en horario de clase. Eso no se discute. Ahora vamos a trabajar en la implementación, los vamos a acompañar, el supervisor va a trabajar con los directivos, los directivos van a iniciar a escribir su propio protocolo que tienen que informar a las familias. Además, también hemos realizado una guía de consejos para las mamás, los papás, los tutores, los familiares, para ver, bueno, cómo esto lo podemos extender al horario de la casa, porque todos sabemos que el minuto que les restringís el celular lo tratan de compensar. Tal cual. Es tal el nivel de adicción que generan las redes sociales, es absoluta y totalmente premeditado la generación de la adicción. O sea, buscan eso. Ahora el mundo está, o sea, nosotros acá estamos velando por la atención plena de los niños, las niñas y los adolescentes al momento de aprender. Todo el mundo digital está conspirando contra la atención de nuestros chicos. Mercedes. Entonces queremos que ese momento de atención sea para aprender. Me parece fantástico lo que estás diciendo. Te quería consultar, de los adolescentes no me llama la atención porque el celular es como una parte, una extensión del cuerpo ya de ellos, pero sí que también se aplica en la primaria. Y te quería preguntar, digamos, en qué se basaron, porque debe ser grave la situación para que los niños, porque son muy chiquitos todavía en primaria, también ustedes recurran a tomar esta medida. Mirá, lo que nos pasó fue que cuando empezamos a indagar un grupo de supervisoras, varias supervisoras de nivel inicial y los primeros años de primer grado, me vinieron a manifestar con muchísima preocupación cómo había bajado la oralidad, la capacidad de hablar de los niños que están ingresando a jardín. Ustedes piensen, y lo vemos en la calle, que es lo que nosotros tal vez a nuestros hijos los calmamos con un chupete, hoy se los calma con un celular o con una pantalla. Entonces, esto está afectando la oralidad y la capacidad de los niños de ingresar al nivel inicial, que es un nivel preparatorio para la primaria, con una deficiencia importante en la oralidad. En los niños de primaria, cada vez más temprano reciben un teléfono celular. Entonces, esto está afectando. Bueno, se incrementan los grados de ansiedad, acceden a plataformas y redes que, en teoría, no deberían acceder, pero falsean la edad que tienen, piden un celular a un familiar y se bajan redes sociales que no están pensadas para chicos de 10, 11, 12 años. Y si me apuras un poco, 9 también. Entonces, al colegio, el celular, no. Bueno, hoy, bueno, hoy no, pero hoy publicamos en una web que tiene el Ministerio que si ponen regulación de uso del celular van a acceder a bastante información porque creemos que acá lo más sólido de esta decisión que estamos tomando es que está basada en evidencia. Y hay mucha y es muy impactante cuando la lees. Afecta casi todos los sentidos del bienestar de nuestros niños y niñas. Y afecta mucho más a las niñas y mujeres. La tendencia de estar pendiente de las redes. En los varones, cuando hicimos lo de ludopatía, los varones entran a jugar mucho más que las mujeres. Pero en ambos casos le están destinando muchas horas a esto. Miren, nosotros la semana pasada publicamos, perdón, obtuve porque le encomendé a la Unidad de Evaluación Estadística realizar una encuesta entre padres de familia y familia cuyos hijos asisten a la ciudad y docentes. En docentes, más de 1.900. Padres, unos 2.800, casi 2.900 también. Las familias, 8 de cada 10, reconocían que el celular estaba afectando a sus hijos. Los docentes del nivel secundario que encuestamos, 7 de cada 10 reconocen que es un elemento de distracción absoluto al momento de aprender. Ustedes piensan que los profes están en una competencia absoluta y totalmente desleal frente a la atención de sus estudiantes, con un celular en la mano. Entonces acá, nosotros estamos enmarcando todo esto, parte de nuestro plan estratégico Buenos Aires Aprende, donde nos propusimos, en nuestra agenda de trabajo para los próximos cuatro años, el eje uno es aprendizajes fundacionales. No estamos bien ni en lengua, ni en matemática, ni en razonamiento crítico, no estamos bien en bienestar socioemocional. Hay indicadores al interior de las escuelas que nos ocuparon y dijimos, bueno, formamos un equipo, formé la Gerencia Operativa de Bienestar Emocional al interior del Ministerio, pero ¿por qué? Porque esta decisión está tomada en el marco de lo que nos propusimos lograr. Nosotros no vamos a poder mejorar el nivel de alfabetización de los niños y algunos adolescentes llegan a la secundaria sin poder comprender textos. No nos va bien en matemática. Si estamos compitiendo todo el tiempo con una distracción de la magnitud de la distracción que genera y el impacto nocivo que tiene el celular en los chicos, no vamos a poder lograr aprender. Y la verdad es que nuestro tiempo escolar es finito. Entonces, acá había que poner un orden, volver a recuperar el espacio de aprendizaje, recuperar la autoridad y la pasión y el amor de los profes por dar su clase en un momento de tranquilidad, de encuentro, de miradas, de preguntas. Eso está total y absolutamente perdido porque, bueno, las redes están entrenadas para eso. Gracias, Mercedes. Es realmente interesantísima la medida. Interesante también la explicación que nos estás dando. Estaremos seguramente siguiéndolo. Imagino que ustedes también, desde el gobierno, ¿no? Evaluando cómo sigue todo esto. Así que en un par de semanas, en algunos meses, por ahí podemos charlar para ver cómo funcionó, qué fue lo que ocurrió con esta iniciativa. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Es muy importante que nos den este espacio y que podamos seguir conversándolo. Será un placer seguramente. Gracias. Igualmente. Mercedes Miguel, Ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, contándonos esta regulación, prohibición del uso, la utilización de teléfonos celulares para los chicos, para los alumnos, los educandos, como se decía.